Buenas buenas, ¿cómo les va? Otra vez yo por aquí, llevándoles todos los recuerdos, los recuerdos de Fotoyos, Anserma, anécdotas de Anserma, historias de Anserma. Hoy les voy a presentar los grados de 1992, donde está José Luis Giraldo, que le dicen pica, pero también le dicen nieve, donde hicieron el carnaval de los 40 años del Colegio Occidente, que juntaron las dos jornadas, la mañana y la tarde, hicieron los desfiles en las calles, hicieron el baile de la cosecha para recoger billete para irse para la costa, hicieron ceremonia de despedida en el Club Santana. Bueno, ese va a ser ahora el colegio. Ya después vamos a cambiar por anécdotas o por entrevistas. Tengo entrevistas de Cabece Pollo, entre pues Libardo Mejía, que yo no sé, ustedes no saben quién es Libardo Mejía, pues saben quién es Cabece Pollo. O Alberto Marín, también tengo entrevistas de la hermana Marina, de Fotoyos, esa sí le tengo un programa especial de Fotoyos. Les agradezco a todos que están mandando mensajes, que me están corrigiendo cosas que se me han pasado, que se me olvidan y ustedes me acuerdan, como el almacén Príncipe, que trabajaba Ariel Guevara, que era de los Trejo, que queda al frente de don Arsenio Monsalve, donde era el almacén nuevo de Ramón Ramírez. Don Arsenio Monsalve, Javier, me escribió y me dice, don Arsenio Monsalve tuvo cuántos hijos? Póngale. Nosotros, la familia de hoy, fuimos 12 y ellos nos ganaron. Dígame cuántos hijos fueron ellos? Veinte hijos. No, no, no. Increíble. Veinte hijos tuvo don Arsenio con doña Luisa. Eso sí es de admirar, eso es de mirar, eso hay que llamar a Javier y que nos cuente la historia Ligerito, porque eso parece de otro mundo. Bueno, Silvio Lozada también me escribió, diciéndome la lista de todos los hermanos o hijos de don Simeón Lozada con doña Josefina, los del almacén Everfield. Esas se las tengo para la próxima semana de explicarles, darle la lista de todos. Donde está Clemencia, casada con Diego. Que Diego, yo dije que era veterinario, también me corrigieron y me acordé que no es veterinario, sino que es agrónomo. Diego Castaño. Bueno, nosotros íbamos en la casa de Fotoyos cuando estábamos haciendo el recuento del almacén francés, de Arsenio Monsalve, de la cafetería, joyería Piel Roja. Íbamos en donde Ramón Ramírez y luego nos pasamos para el almacén Everfield. Encima vivía Fotoyos. En la casa de Fotoyos, no más y nada menos, éramos doce hijos. Nosotros vivimos primero, papá vivió primero al frente, en la casa donde vivía Josefina Giraldo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ya pasando aquí al frente, que es la casa de Fotoyos, ahí vivió Fotoyos, pues ya vivimos nosotros, y ahí fue donde completaron los doce hijos. ¿Qué somos? Bueno, pues cuidado, a ver si es capaz de llamar en la cuenta. María Teresa, Chucho, Alberto, Carlos, Gloria, María, José, Rubén, Ana, Jorge, Julio y Luz Amanda. ¿Los entendieron? ¿Se acuerdan o se los repito? A ver, sigan con los dedos. María Teresa, Chucho, Alberto, Carlos, Gloria, María, José, Rubén, Ana, Jorge, Julio y Luz Amanda. Ahí estaban los doce hijos de Fotoyos con Nubia, Nubia Carmona. Ahí le tengo muchas historias de Fotoyos y las historias de cómo empezó Fotoyos, cómo empezó la fotografía, cómo se conoció con mi mamá, bueno, todo eso. Y después hasta el día del incendio. ¿Quién se acuerda cuándo fue el incendio? A ver, ¿alguien se acuerda? Escríbanme o les digo. Eso fue el catorce de enero de 1983. A las nueve y cuarto de la noche empezó el incendio. De la iglesia Santa Bárbara. Después les cuento toda la historia que pasó y todo lo que pasó el día de ese incendio. Bueno, entonces les voy a seguir contando lo que hay de ahí del almacén de Berfit para abajo. Pero lo que pasa es que yo llamé a un amigo que se llama Pablo Mejía. Pablo Mejía era muy conocido en Anselma, compañero de estudio de nosotros. Pablo Mejía le decíamos repollo. Repollo. No se rían. Pablo Mejía es el hijo de Alberto Mejía que tenía el taller de electricidad de carros en toda la esquina donde va a bajar al cementerio. ¿Se acuerdan? En esa esquina al frente de la estación Unión de Gasolina. ¿Cómo era que llamaba? Sí, Gasunión. Era así. Y estaba el parque Arangosea. ¿Se acuerdan del parque Arangosea? También vamos a hablar de eso. Ahí en el parque ¿qué queda? La cárcel. ¿Sí o no? Entonces, ya después vamos a tocar por ahí por esos lados, bajando por ahí para llegar a la vuelta del pañuelo. Y donde teníamos, ¿qué es lo que había ahí con un bombillo rojo? No les digo, ustedes ya se acuerdan. Un bombillo rojo. Ahí antes de llegar a la vuelta del pañuelo. Bueno, entonces, resulta de que Pablo Mejía, estuvimos hablando con Pablo Mejía acerca de lo que hay de ahí para abajo de la casa de Fotoyos. Después vamos a seguir hablando con más gente y nos vamos a comunicar con la gente y todo. Entonces, acuérdense, inscríbanse, suscríbanse en YouTube Recuerdos de Hacer Macaldas con Fotoyos. Y voy a hacer una parte, como un capítulo que diga anécdotas de Hacer Macaldas comentadas por Fotoyos. Va a estar ahí en el mismo. Que son estas que estamos haciendo ahorita aquí. Van donde ustedes pueden llamarnos, escribirnos y podemos comentar de muchas cosas que se me pueden pasar. Porque me van a ayudar mucho. Yo todas, todas no me las sé. Y hay otras partes que no me las sé yo que nunca estuve por ahí. Pero ustedes pueden tener la historia. Pero entonces, muy bueno. Tengan en cuenta. Me pueden... Después... Ay, también, como les dije, les vamos a presentar la entrevista de Pablo Mejía. Entonces, disfruten. Miren todos estos programas. Mejor dicho, miren toda la gente. Porque hay mucha gente que ustedes conocen ahí. Son muchas las personas que están en estos videos. Donde ustedes pueden ver con el cambio de los de paso de los años. Cómo cambiamos todos. Y cómo vamos. Los niños han vuelto ya grandes, señores. Los que están en ese video de 1992. 1992 quieren decir, si tenían 18, póngale 16 años y hace 30, 27. ¿Cuántos tienen ahora? 40, 40 y puntas. Entonces, mucho. Gózense esta de Pablo Mejía. Esperen un momentico, mira. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, Pablo Mejía? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué está hablando tan pasito? Yo lo veo más burro, ¿no? Es que la verdad está bien. Es que es un programa totalmente rompista. Oye, amigo. Entonces, ¿cuántos te acuerdas? Ya me acordé. ¿Cómo se llamaban eso ahí? ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿de qué estamos hablando? El parque o la discoteca que queda al otro lado. A ver, nosotros íbamos en el Parque Robledo. ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo, cómo? Estábamos en el Parque Robledo. Sí, sí. ¿En qué parte? Estaban, pues, en el Parque Robledo. ¿En la plaza? ¿En el Teatro Mariscal Robledo? Sí, ahí abajo del Palacio Municipal. ¿Dónde es ahora el Palacio Municipal? Construyeron el Palacio Municipal. A un lado quedaba Viña, La Viña. La Viña. La Viña era la discoteca que puso este señor Botero, ¿no fue ahí? Eh, yo no sé cuál Botero sería. Yo no me acuerdo. Bueno. Era La Viña que hablaba La Gata Dolosa y ya me acordé de los... ¿De cuál? Era una discoteca también, era de corazón verde muy bonito. Sí. Eso se llamaba Pópulo, ¿no era? Yo estoy errado. No sé Pópulo, ¿no era? No, Pópulo era otro. ¿Cuál era Pópulo? Ese, eh. No, pero ese no fue. Tampoco fue el Planetario. Ese discoteca. ¿Cómo, cómo, cómo? El Planetario. No, no. No. ¿Dónde quedaba el Planetario? ¿Dónde quedó? Planetario no, hermano. Por Dios, ese no me acuerdo. Enseguida, enseguida de Radarias, ahí abajito. Que de ahí después tumbaron eso e hicieron el supermercado al proveedor. Ah, sí, señor. ¿De quién era el Planetario? No, hermano, por Dios. No preguntan a mi hombre. El Planetario no era del locutor de la emisora. ¿Cómo es que llama? Alejandrino Acevedo Gómez. Alejandrino. Sí. Sí. Bueno, y el Teatro Cusca. El Teatro Cusca lo manejaba. El Teatro Cusca, que era el que quedaba ahí abajito de... ¿De qué era donde quedaba el Teatro Cusca? El Teatro Cusca quedaba abajito del parque. Abajito del parque, porque ya tumbaron el edificio donde iban a ser la alcaldía. Entonces pusieron el Teatro Cusca. Que ese existía. Ese era viejo, existía y lo remodelaron. Y ese también lo manejaba Alejandrino. Con una junta. Sí, que eso era... Sí, que eso era... Que eso era... Yo me acuerdo, hermano, eso lo remodelaron y eso lo llenaron de puros costales y esas paredes. Y eso era un pulguero... ¿Y un pulguero en un perraco? Sí, le decían Teatro la pulga. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Ya te acuerdas? Sí, sí, sí. El estreno de la película Superman y eso era lleno, lleno. Y arribita de ahí... ¿Cómo, cómo, cómo? Ese teatro se movía mucho. Sí, muchísima gente. Sí, eso se mantenía lleno ese teatro. ¿Y se acuerda cuando salía Danayos, la dinámica de anunciar en el altavoz por todo el pueblo? Esta noche en el teatro Mariscal Robledo. No, pero... Mariscal Robledo era lo Cusca. Él anunciaba en el teatro Cusca. En una camioneta extension wagon. No. No, 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 no. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era Jairo Cadavid. No, era más bien Jairo Cadavid. Era más bien porque Danayos hacía, era propaganda para el almacén Danayos y para la lotería. No, no, no. ¿Y cómo se llamaba David Narváez? ¿Por qué le puso Danayos? Sí, pero por David Narváez nuestro. David, exacto, Danayos. Sí. Sí, pero yo me acuerdo. Póngale cuidado. Danayos estaba encargado de Mariscal Robledo años atrás. No me acuerdo. ¿Sabes por qué le digo? ¿Por qué? Porque pensé que estuvieron tomando el pedido de Mariscal Robledo años atrás. No me escuchan. Y me acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque él, a mi papá le empezaba la batería para ponerle el equipo de aplicación. Sí, sí. Oiga, su papá tenía el almacén donde era, en la esquina del cementerio para abajo, donde empezaba la batería para abajo. Autorradio. Y que, oiga, hay un Alberto re de cabajada que le llevaban un carro. ¿Por qué tenía que haber inventado estos carros así? No, no, no. No, no, no. No, no. Recordemos la primera cosa. Pero mire, y él ponía el alumbrado todas las semanas antes, la batería para el Santo Viacruz. ¿Es para la Dolorosa? Sí, él era el que hacía el alumbrado. Él era, sí, señor. Sí, 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 sí. Don Alberto Mejía, sí, hacía el alumbrado para la Dolorosa y para el Santo Sepulcro. Sí, sí. Y, oiga, y siempre los que cargaban el Santo Sepulcro eran los mismos. Sí, también. Sí, era Danayos. Danayos. Sí, sí. ¿Quién era el otro? Julio Sánchez. Julio Sánchez, diseño. ¿Quiénes eran? Pero siempre eran los mismos. Casi siempre, sí, casi siempre eran las mismas señoras descargadas de perfumes, con el de congelar flores para el Santo Sepulcro. Era la misma señora, la señora de Gilberto Santa, pero las otras sí no me acuerdo yo. La señora de Gilberto Santa. No, pero sí, pero estaba mamá, estaba doña Ofelia Vallejo. No, estaba doña Ofelia Vallejo. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía doña Ofelia Vallejo? ¿Qué tenían ellas? El almacén, el almacéncito allá arriba. ¿Cómo se llamaba? El almacén en el interior del Asburgo. ¿Cómo se llamaba el almacén? No, me hizo usted una pregunta por favor. ¿El almacén Milena? ¿Cómo? ¿El almacén Milena? Milena. Sí, y ¿dónde vivían Las Vallejo? Las Vallejo. Ahí encima vivían. ¿Y arribita de Las Vallejo qué existía? ¿Arribita de qué? De Las Vallejo. Ahí, ese era el granero. No, no, no. Después del Hamburgo. ¿El Hamburgo de quién era? De Hoyos. De don Luis Hoyos, que tenían los hijos. Y los hijos de don Luis, ¿cómo llamaban? Guillermo. Sí, Guillermo, Fabio, Iván. Ah, no me acuerdo de más. Bueno, y arribita de las, y arribita, arribita de las, arribita de Las Vallejos, ¿qué quedaba? Arriba de Las Vallejos, tenía los, tenía los. El Sayonara. ¿Te acuerdas? Sí, el de abajo era el Salón Gloria y el de arriba era el Sayonara. ¿El Sayonara qué era la tierra? No, era también como un bar. ¿Era un bar? Sí, sí, sí. Que eso después lo tumbaron y construyeron el supermercado del proveedor. Sí, sí, sí. Y al frente del supermercado del proveedor era donde estaba Radarias. Radarias. Radarias de don Arturo Arias, que era, ¿cómo llamaban las hijas de Radarias? ¿O los hijos? Era. No, no, Julieta, la esposa, Julieta, la esposa de José Arturo. Julieta, es Julieta Ocampo, la hija de doña Anelia Budelo, la hermana de Don Altemara Budelo, de la arboleda. Y, 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 ¿cómo era? Y los hijos de Radarias eran Yolanda, Miriam, William, José Arturo. Me falta una, me falta una, me falta, no, una o dos, porque se fueron a vivir a Pereira. Bueno, esas eran las siete. Y creo que la esposa de Radarias, ¿cómo era la que llamaba, doña, doña Ofelia? No, no me acuerdo el nombre de ella. Me está fallando la mente, me está fallando la mente. Bueno, después de Gilberto Santa, ¿qué seguía? Ahí era donde vivían, después de Gilberto Santa, ahí enseguida, era donde vivían los pajaritos, la familia, los pajaritos de la, de la, de la, de la farmacia, ¿se acuerda? Que caminaban los dos viejitos, los de Patiño, de este señor Patiño. Los tortolitos. Los tortolitos, los tortolitos, sí. Que le sacaban cuentos a él, a ese pobre de él, y que por lo pacaño que era. Sí, 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 sí. Por acá hay que la voz, allá. No, no, y la vez que va a comprar huevos a donde, a donde Gallito. Usted se dio cuenta, cuando va a comprar huevos a donde Gallito, que cogía y llevaba una argoña así para poner los huevos. Y el huevo que no pasa, que pasa, el huevo que pasara no lo compraba. Y el que no pasara, lo compraba. Entonces, Gallito, se paraba, se paraba, se paraba los grandes, se paraba los grandes. Y luego Gallito decía, decía, pues, allá de estos huevos, y decía, sí, esos son más caros porque son más grandes. ¿Verdad, Voto? Sí, 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 de los Patiño, yo trabajé donde Gallito, yo trabajé donde Gallito. Entonces, ¿no, Octavio Gallo? No jodas, no jodas. ¿Y cuáles eran los hijos de Octavio Gallo? Los hijos de Octavio Gallo. Entonces, ¿no era? Que engañaban una caja de gallito, una guitarra. ¿Pregiaban por una guitarra? Sí. Y compraban una caja de fósforo y nos contaban si era verdad que había 60. Ay, me ponía los que cura, que me encantaba. Sí. Oiga, bueno, pero íbamos llegando, íbamos llegando a la esquina. ¿Qué quedaba en la esquina del proveedor ahí? Pero desde ahora. Sí. Pues sí, pero no, en la esquina, íbamos subiendo por los tortugos. ¿Qué se cortó? Sí, pero es que cortó José J. Montoya. José J. Montoya, sí, señor. Y la esposa, doña Cecilia. Venga, una pregunta. ¿Quién quiere? ¿Doña Cecilia no era? ¿Cómo era que llamaba a ella? No. No. Yo no me acuerdo. Lo peinaste de verdad. No, Cecilia no era. No era, no, no era Cecilia, no. Ella tenía otro nombre. Bueno, venga, pero nos faltó algo. Al frente de los tortolitos, o sea, abajito de la casa de José Montoya Confite, había una tienda, una tienda de ropa. Y entre ese y Radarias. ¿Qué tienda había ahí? ¿Qué tienda había ahí? El almacén Sonia. Ah, Sonia, claro. De los de la familia López. Sí, señor. ¿Y cómo llamaba el hijo? ¿Y cómo llamaba el hijo? No, pero, espérense, del almacén Sonia, ¿cómo llamaba el hijo de ahí, el muchacho? Que se mantenía parado ahí vendiendo, ayudándole a la mamá. Pues yo sé que yo el nombre, el nombre no me lo sé, pero sé que le dicen pan de cinco. El hombre no me lo sé. El pan de cinco. Bueno, si subimos un poquito, si subimos un poquito para arriba, vamos a encontrar un bar que había ahí. ¿Cómo llamaba ese bar? De ese yo no me acuerdo bien, pero era un bar grande. Y después seguía la farmacia, la farmacia de Doña Sola, la farmacia Marín. ¿Y que había un bar ahí? En todas las esquinas, sí, pero no me acuerdo cómo llamaba ese bar. Pero enseguida, ahí en la galería, seguía la farmacia Marín, ¿se acuerda? No, mijo, no. Sí, arriba, pasando confites, subiendo por la galería. Ya llegando a la... Ah, no, pero venga, vámonos para las... Ah, este va azul y rojo. ¿Ese era el azul y rojo? No, el azul y rojo. Sí, yo creo que sí, eran todas las esquinas. Sí, todas las esquinas, el azul y rojo. Yo siempre me confundo el azul y rojo con el blanco y negro. Ya, el azul y rojo, claro. Y después seguía la farmacia de Doña Soledad, Doña Sola, que era... ¿Cómo llamaba el papá, el esposo, Doña Sola Maldonado? Don... Eh, no, hermano. Marín, Marín, Marín. Esperen, aquí ya me voy a acordar. Pero resulta que... ¿Cuáles eran los hijos de ellos? Jaime. Jaime. La muchacha, la que se casó con el cura. Esa era Cristina. No, 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 no. Cristina casada con Nemesio, con Nemesio, con... No, no, espere. Con el padre Gil, Narcés Gil. Sí, con el padre Gil. El padre Gil. Sí. Cristina, Carmen Emilia, Patricia, Jaime, Fernando, Ricardo. No, 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 no. Ricardo. No, 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 no. Y el otro, ¿cómo llamaba el otro? Otro, otro no joder, hermano. Batió todos los récords. Bueno, Ricardo. Y me quedó faltando uno. Ah, Miguel. Si no me quedó. Miguel, Miguel. Esos eran los hijos de Doña Soledad. Doña Soledad. Y se me fue el apelleno de este señor. Ahorita no acordamos. Y subiendo, pasando ahí, llegábamos a la droguería Anselma. ¿De quién era la droguería Anselma? Ese era de... Espere, espere, espere. Un momento. No me voy a decir. La droguería Anselma era un muchacho que no se me fue. No, un cucho ya. Señor. Calvito, calvito él. Don Rami Montoya. No, pero es que usted me... ¿Cuál era? No, no, espere. Don Rami no. Don Rami era el Montoya. Era la de abajo, la de la droguería Unión. No, no, espere, 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 que creo que se cortó. ¿Aló? Sí, lo escucho. Sí, se cortó. Venga, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? En la farmacia de Don Rami Montoya. Desde Don Rami Montoya era la de la farmacia Montoya que era con Fernando Montoya y Doña Inesita. ¿Se acuerda? Pero eso queda en la esquina del parque. Esa queda en la esquina del parque de abajo. Eso, eso, eso. Donde es ahora la vivienda. ¿Y qué queda al frente? ¿De la vivienda? ¿De Don Rami Montoya? ¿El parque Robledo? No, bueno, no, al frente de Fernando, que Fernando montó la recursal de la farmacia Don Rami Montoya allá. ¿Al frente qué quedaba? ¿Usted se acuerda? ¿En dónde la puso en la farmacia? En la puso por allá. Ah, no, pero eso fue arriba, eso fue arriba después de pasar el azul, el blanco y negro. Ahí en toda la esquina, después de pasar la flota occidente. Esa era la flota Magdalena, ¿se acuerda? La flota Magdalena, sí. ¿Quién vivía encima de la flota? Ahí al lado, no. La empresa Arauca y la flota Magdalena quedaban ahí. Sí, pero os pongo un tico, que fue que nos subimos, nos pasamos toda esa cuadra. Nos pasamos la cuadra donde estábamos, donde, donde la, 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 la Doña Sola Maldonado. El azul y rojo, ahí estaba la cooperativa. La cooperativa. Ah, ah, ah. Pero antes de la cooperativa, antes, no, ahí estaba, ahí existía la proveeduría, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. En la proveeduría, la proveeduría de este señor Zuluaga, y ahí trabajaba Gilberto Santa como empleado, y después en la, en la registradora, y ahí fue cuando ya él montó el proveedor. Ah. ¿Sí o no? Ah, sí, sí, señor. Después siguió la cooperativa de caficultores. Sí, sí, señor. Después seguía, seguía, y seguía luego, seguía. Ahí enseguida, yendo por arriba, ahí quedaban las flotas Magdalena, y yo quedaba la empresa Arauca. Pero antes de eso, antes de eso, había una casa de material grande, donde estaba el almacén, la feria, o estaba. Ah, el almacén, la feria, sí, señor. Y encima, ¿quién vivía? Encima, ¿quién vivía el almacén, la feria? Zuluaga. Ese, Marco Tulio Zuluaga. ¿Qué era lo que tenía Marco Tulio Zuluaga? Este, ya, bien, este, ya. Ahí, diagonal, ahí, en toda la esquina. Una, diagonal, ahí sí, me puso usted, eso no era como una... Una cacharrería. Una cacharrería, sí, una ferretería. No, ferretería no, cacharrería y papelería. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. De Marco Tulio Zuluaga, ¿y cómo llamaba la papelería? Una. Papelería Antioquia. Antioquia, Antioquia. Antioquia, sí. ¿Quiénes eran los hijos de Marco Tulio Zuluaga? Sí, 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 sí. ¿Los hijos de Marco Tulio Zuluaga? No, no me acuerdo. Luis Eduardo Zuluaga, Fernando, y el otro mayor era... Ay, Luis Eduardo, Fernando, no, se me olvidó el otro. Y Doña Luz era la esposa, Luz Trujillo, era la esposa de Marco Tulio Zuluaga. Y Marco Tulio Zuluaga fue comandante de bomberos por varios años. ¡Guau! Con Mito Orozco también, Mito Orozco fue comandante de bomberos muchos años, lo mismo que Ariel Gutiérrez. Ariel Gutiérrez fue muchos años, después hablamos de la historia de Ariel Gutiérrez. Sí, sí. Entonces vamos con Luis Eduardo Zuluaga. Mito, me parece que era el dueño del Roma. Mito era el dueño de la... Ese es el bar del Roma que quedaba ahí abajito. Esa era una cafetería, esa era una cafetería, pero era el Roma. Oiga, venga, pero es que no hemos hablado de Mito, Mitos Bar. ¿Dónde era Mitos Bar? ¿Eso era en el club? No, no. Estaba el Santana Disco Club, que primero se llamó Club Santana, porque... Y pedían carnet. ¿Se acuerda que pidió unos carnet que eran rosaditos? Y a nosotros nos tocó laminarlos, a Chucho y a mí, a mi hermano. Nos tocó laminarlos porque Mito decía que todos tenían que entrar ahí con carnet. Y no valía nada el carnet, solamente era... Y tenían las mesas de pingpón atrás. La pista era... ¿Quiénes eran los hijos? Venga, ¿quiénes eran los hijos de Mito? Los hijos de Mito. ¿Usted sabe la historia de Mito? De todos los hijos de Mito. ¿Usted no sabe? Yo me acuerdo del muchacho que vivía ahí en Los Ángeles. ¿Cómo era que le decían? ¿O le dicen? Minino. Minino, el otro... Pero espere, yo le digo cuál es la historia... La historia de Mito Orozco con doña... ¿Cómo era Ofelia? ¿Cómo era que llamaba? ¿O fue una mamá? Bueno, los hijos de Mito... Él hizo una promesa a San Francisco de Asís. Y todos los hijos o hijas que tuviera tendrían que tener el nombre de San Francisco de Asís. Cualquier parte. Cualquier cosa de San Francisco de Asís. Entonces, por eso la mujer se llama Asís. Fernando era Francisco Fernando. Mi Nino era también Francisco Asís. Mi Nino. Francisco, el otro hijo. Oscar. Oscar tenía que... Oscar Asís. Javier. Francisco Javier. Que era el de los mayores. Todos tenían que tener Francisco o Asís. Lo que fuera. Pero tenía que ser de San Francisco y Asís. Esa fue la historia de Mito Orozco. Y Mito Orozco entonces estuvo... Él fue alcalde que le hicieron un paro. ¿Se acuerda? Que le hicieron un paro y le iban a quemar la alcaldía. Y que ahí fue cuando hubo un toque de queda. Eso era rarísimo que hubiera un toque de queda. Y nosotros contentos en el balcón mirando la calle vacía porque no pasaba gente. Y ahí fue donde llegó la PM. ¿Se acuerda? La policía militar con cascos blancos. No, yo no me acuerdo. No. Yo no me acuerdo. Sí. Y Mito después puso el Mito's Bar. ¿Qué queda? Donde es ahorita el comité de cafeteros. Y en la mitad de Mito's Bar. De Mito's Bar. Y el Club Santana. ¿Qué quedaba? Una. Una cafetería grande. Un bar. Pero era como más que todo cafetería. Que se llamaban los Balcanes. Los Balcanes. Y ahí hacían bingo. Ahí hacían bingo. Y decía. B4. C5. Se lo ganó. Eso. Eso. Eso se oía desde la casa. Desde la casa de nosotros se oía. B4. C14. Y 17. Se lo ganó la señora. Bueno y ahí enseguida. Enseguida el club que quedaba. No mi hijo por Dios. El Banco Cafetero. El Banco Cafetero. El Banco Cafetero. Encima del Banco Cafetero. ¿Qué quedaba? Ah. Encima del Banco Cafetero. En el segundo piso. Ah. Eso era. Espere un momentico. Ya sé. Ya sé. Eso era de. Estaba de allá. De ese club. De allá. De los Paramanes. ¿Cómo era que llamaba eso ahí? ¿Cuál? Eso era. ¿Cómo era que llamaba hombre? Que eso. Eran socios. ¿Cómo era? Que era de vacaciones. Y eso era por la India. Con familia. No quedaba. Ah. No quedaba. Era la voz de Anselma. Ah. Era la voz de Anselma. En el segundo piso. Sí. Y en el tercer piso vivían los Moncadas. El doctor Moncada que era un abogado. Que las hijas eran Cristina y Pilar. Y el hijo. Si no me acuerdo cómo llamaba. Y el doctor Moncada después se fue. Y ahí fue donde pasaron la voz de Anselma. Al tercer piso. Sí. No. Sí. No. Sí, señor. Vea. Antes de que se me olvide. Estábamos yendo por allá. Por la. Hasta arriba de Antioquia. ¿Usted se acuerda del almacén Dandy? ¿El almacén Dandy? ¿Dónde quedaba? Quedaba ahí arribita. Del almacén de Antioquia. Arribita. Sí, señor. Pasando el almacén de Antioquia. Sí. Y después me parece que eso se acabó. Y luego llegó este botero. ¿Sí se acuerda de botero? Ah. De Leos. Que puso un almacén ahí. De. 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 De zapatos. No, ese quién fue. Ese no fue. No, espere. Ese fue. No, pero es que. Es que ahí había un par de. Un almacén de zapatos. Que era de don Francisco. El esposo de doña Sonia. La del almacén Sonia. ¿Se acuerda? Sí, pero eso era de una muchacha botero. Que era de tenis. Y lo vendieron más caro. Lo vendieron más caro. Ah, sí, sí, sí. Los boteros. Los boteros. Se acuerda. Se acuerda. Se acuerda. Y murió. Ah, no. Como un gran parano. Esta muchacha botero era la hija del señor botero que tenía, que tenía la cafetería de las Américas. Él fue el que empezó con la cafetería de las Américas al frente de Fotoyos. Enseguida de las Gutiérrez. Ah, ok, ok, ok. Enseguida de los Gutiérrez. Del almacén, dice. De los Gutiérrez que se paraba ese señor allá y colgaba la ropa con un gancho todas las mañanas y quedaban colgadas ahí en la puerta. Al frente de Fotoyos y al frente del almacén Variedades. Y si nos volvemos ahí, si volvemos a bajar otra vez, estamos subiendo y bajando como un yoyo. Pero si volvemos a bajar ahí, llegamos a la esquina donde vivían las Velázquez. ¿Cómo le decían a las Velázquez? No, es que usted me está diciendo, usted me está viviendo abajo en el parque. Por eso, pues que nos volvimos a bajar. No, no, entonces sigamos por la galería para arriba. Sigamos de la galería. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Algo, chavos. Aló. Se volvió a cortar, mira. Aló. Bueno, ¿cómo la vieron? Ese Pablo sí es un caso más enredado. Estamos más enredados para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Pero bueno, ahí ya se están dando cuenta cómo se pueden acomodar esas historias y acordarlos de todo, porque lo van ayudando a uno a acordarse. Si ustedes tienen así también historias, llámenos o escríbanme para acomodarlas también y para que ustedes todos las vean. Entonces, acuérdense, pues, vamos a seguir viendo este programa. Ya les dije, Escuela Sucre. ¿Qué era lo que había en la Escuela Sucre? Que no tiene nada que ver con la escuela. A ver. Esa es una. Y la otra es la Sermina Piedradita. ¿Cómo llamaba antes? Antes de ser la escuela Sermina Piedradita. Y ya para despedirme, ojalá les haya gustado, este es el capítulo, digamos que el capítulo dos o tres. Voy a revisar bien a ver y le vamos a empezar a poner números para que alguien no pierda la secuencia de lo que estamos hablando. ¿Quieren devolverse un poquito de la historia? ¿Quieren devolverse un poquito más? Ya general. No más si se acuerdan de esa canción. Uno, pero lo cantan. Miren todos para los lados a ver que no lo van a cantar y que digan, uy, este más enloqueció. A ver, canten esa canción. La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina. La fina, a todos les gusta más, con tostadas y galletas o con pan. ¿Quién no la cantó? ¿Quién no canta esa canción? En toda Colombia. No es a solo Sermina, en toda Colombia. ¿Quién no canta esa canción? La fina. Entonces acuérdense. Para la próxima. Y les tengo otras y otras. Y ya van a empezar ustedes a acordar de muchas más. ¿Sí o no? Entonces, pilas pues. Como esta. Tiene cuchillas gilet para mañana. Recuerde que en el baño no las puede comprar. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces. Nos estamos devolviendo. Mire, es que esto es lo bueno porque es que uno empieza a acordarse y a devolversele la cinta. Ahí los dejo. Entonces ahora. Los dejo con los grados. Y ya para la próxima les termino la entrevista con Pablo Mejía para reírnos. Y después tenemos con otra persona también muy conocida en Anselma. Hablando de las familias de Anselma. ¿Listo? Nos vemos. Suerte. Bye.